José, ¿nos regalas una entrevista, por favor? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo has vivido tú esta parte de tu trinchera como hombre? ¿Cómo vives la aventura del fashion? Bien, pues, como una forma de expresión también como lo es la moda, ¿no? Y uno feliz se quiere compartir, de entregar también un premio, de ver pues tantas caras conocidas Y nada, me encanta, me gusta la moda Oye, José, haciendo balance de este 2024, ¿cómo cierras el año? Cansado Estoy muy contento, agradecido Porque, no sé, cierro con un proyecto hermoso que es Papás por Conveniencia También haciendo algo que me llene el alma y el corazón Que es la banda, con la música, ¿no? Con cóctel Y, bueno, buscando todavía cumplir más sueños Todos los días hay que tocar puertas, hay que picar piedra y ahí estamos también, ¿no? ¿Qué nos puede decir, José, de esta polémica que se hizo a partir del beso con Ariadne Díaz En la presentación? ¿Te ha afectado todos los comentarios que se han dicho a partir de esa situación? Mira, para mí, yo no sé ni qué han dicho porque no me meto ahí a leer Pero lo poquito que he compartido con Ari y lo que hemos visto Es que a veces la gente pues no sabe, ¿no? Porque todo lo que pasa en las presentaciones, pues sabes, hay un guión, hay un director Y todo lo que sucede, pues está marcado, o sea, nos ponen para hacerlo Entonces, a veces es como chistoso cómo toman las cosas como tan personales Pero bueno, creo que es parte de ese trabajo y nada, hay que seguir Mucha gente en redes sociales precisamente comentaba que consideraban que fue innecesario que se hubiera empezado la presentación Pues mira, si no fuéramos actores y si no fuera una presentación, creo que sí es bastante raro Pero bueno, es parte de un guión, de una presentación, de un texto, de algo que se tenía como que armar para contar esta historia de Tino y de Aide Y bueno, al final fue lo que nos marcaron los directores y ahí está ¿Cómo estás de corazón en este momento? Yo bien, contento, enfocado en lo mío, soltero, soltero, ahí por si alguna Y nada, o sea, muy enfocado como en mis cosas, ¿no? Cuando llegue, creo que la persona correcta, cuando Dios también la quiera mandar, bienvenido sea Pero no me quita el sueño ni voy por la vida como que buscando eso ¿Cómo te ha ido con tu banda? ¿Cómo vas a empezar? Bien, también pues dándole todos los días, la música es de los amores de mi vida Y nada, o sea, deseo que poco a poco también vaya tomando más protagonismo en mi vida Que el público también conozca esta parte de mí, esta faceta y pues llegar a más corazones Justamente el público también pues se preguntó si con Lucero hubo alguna vez algún chipeo O si solamente fueron los medios, ¿qué fue lo que pasó realmente ahí? Porque decían que hacían muy bonita pareja Sí, yo creo que sí, sea muy bonita pareja Lucero es muy guapa Y si me está viendo, le mando muchos besos Y nada, mira, compartir con ella fue muy lindo, muy padre Es una experiencia que queda aquí en mi corazón Y si eso decían, qué padre, porque también traspasó la pantalla Y siempre es lindo que la pareja y que la historia de amor pues traspase, ¿no? Lucerito Mijares incluso salió a decir que le encantaría que tú fueras su padrastro Y yo la adoro, la adoro, súper talentosa Lucerito hermosa Sí, sí, sí Por último, de mi parte, José No sé si tuviste la oportunidad de ver este comentario que hizo precisamente Marcus Sobre el beso que te diste con Ariadne Que dijo que, bueno, que no se encelaba Porque pues si se hubiera dado el beso con Brad Pitt quizás sí Pero pues ¿qué era José Ron? Pues sí, no sé Brad Pitt, evidentemente Pero soy José, de mucho corazón Un guapo, un guapo Sí, gracias Gracias Cuídense mucho Gracias, hasta luego Gracias 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 Gracias